En las mañanas, tu corazón no late, vibra. ¿Puedo pedirte el beso? Primero una cosa. Dime. ¿Cómo se llama? David. Ramírez. Ramírez. Ajá. Usted me mandó en la ecueta a su. Ay, mierda. ¿Con quién habló? Con Edwin. ¿Usted me puede hacer un favor? Sí. ¿Usted, de casualidad, me puede mandar un beso? Somos los dos, mándemelo primero usted. No, primero usted. No, primero usted. ¿O es que no sabe dar un beso? Ah, sí, es que yo soy... ¿Cómo voy a hablar como un varón? Mándeme el beso. Sabrecita, cosita rica, apretadita, saporrita, suave. ¿Con quién habló? Con Ingrid. ¿Tú me puedes hacer un favor? Ajá. ¿Me puedes mandar un beso? ¿Qué es lo? Te perdono, pero mándame un beso. No, 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 no. ¿Qué es lo que se hace de eso? Pero pásame el favor. Bueno. Ya. ¿Me puedes mandar otro? No, yo me a otra personita, de pronto otra personita. Sí, estoy súper interesada en estar mandando besos. Hasta le dije que... Ingrid, Ingrid, Ingrid. Antes de que cuelgues. Sí. Mándame otro beso. Ay. ¿Con quién habló? Con Alexander. ¿Usted me puede hacer un favor? Claro. ¿Me puede mandar un beso? Eh, claro. Ya, usted es sencillo. Usted va y busca a un militar. Ajá. A un militar usted le va y le besa a las... Ajá. Y ya, si usted es gay, usted va a chupar un huevo y huevo. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.